... Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este jueves 2 de marzo, día en el que el alcalde de Ferrol Ángel Mato ha mostrado su apoyo a los trabajadores de Navantia Ferrol, ambos coinciden en la necesidad de que se construya un dique seco y de que se necesita más personal, día también en el que el Partido Popular ha lamentado que el gobierno local haya perdido sendas subvenciones para arreglar caminos del rural y que tampoco haya aprovechado el concurso de cortos contra la violencia de género. Mientras, por otro lado, Ferrol en Común demanda más servicios, un aparcamiento disuasorio y un centro cívico para el barrio de Esteiro. Todo esto se lo adelantamos en titulares. Comenzamos. Trabajadores de Navantia Ferrol y Ángel Mato coinciden en la necesidad de la modernización del astillero y por ello reclaman el dique seco y más personal. Declaraciones realizadas tras la movilización convocada esta mañana por los trabajadores del astillero de Ferrol. El Partido Popular denuncia que Mato ha perdido tres oportunidades para mejorar caminos en el rural a través de subvenciones de Agader. Asimismo, desvelan que también ha quedado desierto el segundo concurso de cortos contra la violencia de género por parte de promoción. Tras su visita por Esteiro, Ferrol en Común ha notado una falta de mantenimiento en los servicios y la necesidad de dotar de más aparcamiento y de un centro cívico en el barrio. Los trabajadores de Navantia Ferrol y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, han coincidido esta mañana en la necesidad de la modernización del astillero y eso pasa por la construcción del dique seco y de más personal. Estas declaraciones las han dado a conocer esta mañana tras el encuentro que han tenido tanto el Comité de Empresa de Navantia con el alcalde. Los trabajadores de Navantia Ferrol se han manifestado esta mañana por las calles de la ciudad para demandar a la dirección de la empresa la presentación de un nuevo plan industrial. Movilización que ha comenzado en el astillero y que ha llegado hasta la Plaza de Armas. Una vez en el pazo consistorial, integrantes del Comité de Empresa se han reunido con el alcalde, Ángel Mato. Y tras esta reunión, el presidente del Comité de Empresa, Emilio García Juanatey, ha explicado los temas que han abordado. Y transmitimos esas reivindicaciones históricas que ahora parece que están un poco más perto, con algunos temas, y que las dos partes vemos que vemos que sea un poco más cerca ese futuro de la transformación digital del astillero, que es tan importante para la comarca. Y nada, entonces, bueno, falamos de cómo va este futuro proxeto con Australia, do que dependerá que tengamos o dique y as inversiones asociadas, do retraso que temos en otros temas y que consideramos que nos ayuden en ir avanzando en estes temas, en la fábrica digital de bloques, en la transformación de FN, de turbinas, carenas, y también en el tema del plan de emprego que es tan importante para la comarca. Aunque, por desgracia, Navantia se está retrasando mucho en plantar ese plan de emprego. García Juanatei ha detallado que en caso de materializarse un encargo para el Gobierno de Australia sería factible el dique seco para el astillero de Ferrol. Hubo un cambio de opinión que nos contestamos y fue porque nos levó a Rúa de que o dique se construiría cuando esa carga de trabajo que justifique y que se pueda sufragar ese dique con dinero propio. O proyecto de Australia, que parece que es que vais a ir, sí que nos daría esa necesidad de tanto industrial, de que le daríamos más capacidad para hacer más barcos, como también como un oficio para poder sufragarlo. Asimismo, el representante sindical ha manifestado que cuentan con tener beneficio, como con todos los proyectos australianos, y así podrían tener dinero, por lo menos, para poder construir la primera fase del dique. Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha mostrado su apoyo en las reivindicaciones de los trabajadores. Unha vez máis, o noso apoyo en las súas reivindicaciones que consideramos propias, falábamos en la xuntanza de que as perspectivas de traballo para a vindeira década son moi boas, pero é evidente que levamos moito tempo reclamando uns investimentos e unha incorporación de personal que se ten que ir producindo. Non é que non se produciran estes meses, que se estiva a producir, pero dun xeito pode ir lento. Queremos que se reivindicar unha vez máis a transformación completa do astelero de Ferrol coa construcción de ese dique, do que temos falado tanto, porque consideramos que é imprescindible. Tambén consideramos importante que se aceleren eses procesos de incorporación de personal que todavía a día de hoxe están levándose a cabo e que empecemos a pensar que con esa carga de traballo seguramente será necesario incorporar todavía a moita máis xente. En definitiva, non somente es pensar no que temos diante, sino tamén pensar un pouquinho a máis longo prazo para que o astelero de Ferrol poda ter sostenibilidade tanto económica como poder abordar nos vindeiros sanos todo ese traballo que ten agora mismo en Ciernes. Eu reafirmar o meu compromiso, como ben decía o presidente do comitete, hai unha total sintonía nas súas reivindicacións, é dicir que seguirei reclamando esa finalización dese proxecto integral para a transformación digital do astelero de Ferrol. En la oposición, o Partido Popular de Ferrol lamenta que o gobierno de Ángel Mato haya perdido tres oportunidades para poder arreglar os caminos del rural a través das subvenciones do programa Agader. O portavoz adjunto do Partido Popular, Javier Díaz, ha denunciado a falta de transparencia do gobierno de Mato que segue limitando, dice, el acceso a la información de los grupos de la corporación. Explican que en el pleno del pasado 24 de febrero, el portavoz Popular, José Manuel Revarela, preguntaba por el decreto del 3 de febrero de este año en el que Agader solicitaba al Ayuntamiento de Ferrol el reintegro de 15.622 euros correspondiente a la anualidad de 2020 por no haber ejecutado por razones de falta de personal, tanto administrativo como técnico y por imposibilidad de cumplimiento de los plazos de ejecución y justificación el aglomerado del camino en Cobas dentro del plan del marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas. Los populares señalan que preguntaron en la comisión celebrarán el día de ayer y que lo único que les dijeron era que harían un informe sobre el tema y lo traerían el próximo día. Por ello, explican que han exigido nuevamente toda la información relacionada con este expediente porque el Consello de Ferrol ha tenido que devolver a Agader 15.622 euros por no haber ejecutado el aglomerado del camino de Cobas. Asimismo, informan que tienen constancia y no por el Gobierno de que el plan marco 2021-2022 Agader consignó al Ayuntamiento de Ferrol una subvención por un importe de 35.833 euros para la repavimentación en el camino C4, también en Cobas, y el Ayuntamiento de Ferrol renunció a la misma. El plan marco 2022-2023 no presentó solicitud de ayuda y tenía un importe asignado de 44.676 euros. Por ello, desde el Partido Popular siguen brindando su colaboración y piden al Gobierno de Mato que, a pesar de que restan tres meses para las elecciones municipales, no dejen pasar oportunidades que redunden en la calidad de vida de los ferrolanos, manifestó el portavoz adjunto Javier Díaz. Pero estas no han sido las únicas demandas del Partido Popular. La agrupación también desvela que ha quedado desierto el segundo concurso de cortos contra la violencia de género. Señalan que esto se debe a la falta de promoción por parte del área de igualdad. La concejala del Partido Popular, Elvira Miramontes, ha lamentado la falta de una política activa de igualdad en el Gobierno de Mato, señala que ha llegado hasta la incapacidad de poder movilizar a los jóvenes para participar en iniciativas contra la violencia de género. Así ha quedado constancia, explica, a través del segundo concurso de cortometrajes contra la violencia de género. Que ha quedado desierto, ni un solo proyecto se ha presentado en esta segunda edición que tenía como objetivo promover actuaciones de sensibilización y prevención contra la violencia de género entre los más jóvenes. El área de la mujer no ha conseguido que ningún joven quisiera participar en esta iniciativa utilizando como herramienta formativa y divulgativa la creación artística más concretamente el medio audiovisual para trasladar este importante mensaje contra la violencia de género. Este concurso en la edición pasada no tuvo éxito pues solo se presentaron tres participantes igual que el número de premios, algo que les llamó ya la atención. Por eso, desde el Partido Popular solicitaron a la responsable del área de Mujer e Igualdad que si llegaba a promoverse una segunda edición se divulgase del modo y manera que los jóvenes de entre 14 a 30 años tuvieran conocimiento del mismo y participasen ya que ese era uno de los objetivos. Por ello, lamentan que el gobierno haya perdido otra oportunidad para trabajar en la sensibilización de la lucha contra la violencia de género entre los jóvenes ya que en la educación y la concienciación está al futuro para erradicar esta lacra. Tras su visita por Esteiro Ferrol en Común señala que falta mantenimiento en el barrio y también que necesita de un aparcamiento disuasorio y de un centro cívico. Ferrol en Común en la jornada de ayer visitó el barrio de Esteiro uno de los más antiguos de la ciudad y pudieron comprobar cómo la falta de mantenimiento en cuanto a podas, iluminación y rebacheos saltaba a la vista y que conformaba una cuestión dicen prioritaria que habría que mejorar de cara a los próximos años. Además, esta falta de mantenimiento es una constante señala no solo en este barrio sino en toda la ciudad. Otra de las demandas más que justas para el barrio de Esteiro pasa por la habilitación de un local como centro cívico en el que se desarrolle la gran cantidad de actividades que organiza la asociación vecinal contando con mucha afluencia y quedándose pequeño el espacio del que disponen actualmente. Por ello, Ferrol en Común propone dotar a esta asociación de un local amplio a través del alquiler de las múltiples opciones que existen en el barrio. La falta de aparcamiento es otro de los graves problemas que sufre el vecindario pues de manera habitual se juntan trabajadores, universitarios y los propios vecinos y vecinas no siendo suficiente el espacio de aparcamiento del que disponen que además al no estar pintado en el suelo no se aprovecha como debería. Desde la formación proponen habilitar un aparcamiento disuasorio con el fin de aumentar las plazas y adecentar ese espacio que ya está usado para el estacionamiento. Durante estos cuatro años se enfatizan todas estas necesidades podrían ser como mínimo transmitidas al gobierno local para que hubieran actuado al respecto pero no existe un proceso de escucha y diálogo entre el gobierno municipal y los barrios por mucho que el alcalde salga dicen desde hace un mes de su despacho y esta falta de comunicación durante cuatro años ha dado lugar a que las demandas de los barrios no estén satisfechas han querido resaltar desde Ferrol en Común. Mañana Ferrol más en concreto el CIS de Acabana cogerá el sexto congreso Gointer Hub en el que se reunirán líderes de la élica marina de todo el mundo y entre sus ponentes destacar que el inicio de esta inauguración estarán la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera o que el vicepresidente primero Francisco Conde será el encargado de la clausura de este congreso. Un año más la sexta edición del Congreso Internacional Gointer Hub reunirá este viernes 3 de marzo en el CIS de Ferrol Acabana a más de 400 líderes empresariales técnicos y representantes de organismos vinculados con la eólica marina para poner en valor el potencial de esta industria renovable. La sexta edición del Congreso contará en esta ocasión con más de 35 ponentes nacionales e internacionales que debatirán sobre el estado actual de la eólica marina en Galicia España y el mundo y arrojarán luz sobre los desarrollos necesarios para impulsar en el país esta industria en auge internacional en la que Galicia cuenta con enormes capacidades en toda la cadena de valor. La apertura correrá a cargo de Justo Sierra presidente de Asime Orlando Alonso presidente de Winda Renovables Ricardo Domínguez presidente de Navantia o de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera. El Congreso asimismo en el que Navantia Synergies Winda Renovables Sirberdrola y Osean Wines mostrarán su visión de cooperación global y las sinergias establecidas para el presente y el futuro de la eólica marina. El Congreso terminará siendo clausurado a cargo de Justo Sierra presidente de Asime y también del vicepresidente primero de la Junta de Galicia Francisco Conde. En otro orden de asuntos el patrullero de la Armada Arno Mendi ha comenzado su campaña de vigilancia de pesca. El patrullero de altura de la Armada Arno Mendi ha partido este pasado viernes desde su base en la estación naval de La Graña en Ferrol para desarrollar la campaña de vigilancia e inspección de pesca Caladero Nacional incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca del año 2023 a desarrollar en aguas del Cantábrico y del Golfo de Cádiz. La participación del Arno Mendi en esta campaña tendrá una duración de tres semanas aproximadamente estando previsto el regreso al puerto Basenferrol a mediados del mes de marzo. Durante su navegación el Arno Mendi actuará como buque de inspección y llevará a cabo las misiones de verificación de presencia de buques nacionales y de otros Estados miembros autorizados para esta pesquería, la inspección de capturas, la revisión de artes utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera para desempeñar tales tareas. El Arno Mendi contará con la participación de un inspector de la Secretaría General de Pesca. Asimismo, realizará colaboraciones con helicópteros de guardacostas de la Junta de Galicia y otros organismos. Este patrullero se encuadra en el mando de las unidades de fuerzas de acción marítima en Ferrol, cuya misión es contribuir a la acción del Estado en la mar mediante la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional en el conjunto de actividades que llevan a cabo las administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo. Cambiamos de asunto. Ferrol ha inaugurado esta misma tarde la exposición Nuestro Arte del Parlamento Gallego. Ha sido en la Fundación y podrán visitarla hasta el próximo 20 de mayo. La exposición itinerante integrada por una antología de más de 300 piezas que conforman la colección de arte del Parlamento de Galicia podrá visitarse en la sede de la Fundación de Ferrol hasta el próximo 20 de mayo. La exposición titulada Nuestro Arte recala en Ferrol después de estar abierta en Vigo desde el pasado mes de noviembre. El Parlamento Gallego cuenta con la colaboración de la Junta de Galicia y de la Fundación para ejecutar este proyecto expositivo en el que también participa la Real Academia Gallega de las Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario. La muestra se encuentra comisariada por tres académicos de la institución la Catedrática en Mérita de Historia del Arte y Archivera Bibliotecaria de la Academia María Victoria Carballo Calero y los académicos de la sección de Arqueología y Museología Felipe Senén López Gómez y José Carlos Valle Pérez. Los tres fueron los encargados de realizar la antología de las obras que se mostrarán en la exposición un total de 35 piezas la mayor parte de ellas recorrerán todas las ciudades mientras que alrededor de una cuarta parte irán cambiando en función de la urbe en la que se exhiban. Esta exposición itinerante Nuestro Arte se enmarca en la programación cultural del Parlamento de Galicia y surge con un doble objetivo dar a conocer la colección de arte de la Cámara Gallega y acercar el poder legislativo gallego a la ciudadanía. La inauguración ha tenido lugar esta tarde en la sede de la Fundación de Ferrol a la que ha asistido el presidente del Parlamento de Galicia Miguel Ángel Santalices. Y tras finalizar el mes de febrero es el momento de analizar los datos del paro de este pasado mes y así lo ha hecho la consellera de promoción de empleo María Jesús Lorenzana. Estamos ahora en 144.092 persoas paradas en Galicia y a cifra más baixa de persoas paradas en un mes de febrero desde que tenemos datos en el año 1996. Destacar que también es la cifra más baixa de persoas desempregadas menores de 30 años y también de mujeres desempregadas en un mes de febrero desde que tenemos datos. Produce una baixa dado paro tanto desde el mes anterior a nivel intermensual mientras que España sube o paro Galicia baixa y también se produce una baixa de paro a nivel interanual desde febrero do ano anterior y además esta baixa da es más intensa en la comunidad autónoma de Galicia que en la media nacional. Por otra banda continuamos subiendo afiliacións a un ritmo constante mesmo más a nivel intermensual más afiliacións que persoas salen do paro co cal destacar como a sempre a importancia de que esas persoas que salen do paro e porque atopan un emprego na comunidad autónoma. Baixamos en todos os sectores destacar a industria e o sector primario e tamén en todas as provincias e as grandes cidades. Si nos centramos en el ámbito sanitario el presidente de la xunta Alfonso Rueda ha anunciado que el gobierno gallego ha adquirido 888.000 vacunas antigripales para la próxima campaña. O segundo dos tres acordos de sanidad ten que ver co adquisición de vacinas para a campaña da gripe ou se autorizamos destinar máis de 10 millóns de euros a adquisición de 890.000 doses da vacina antigripal para a próxima campaña de vacinación. Se dividen dos grupos 218.000 doses vacina especial para os grupos máis vulnerables que son maiores de 80 anos ou maiores de 60 que vivan en residencias. Adquirimos 83.000 doses máis que na campaña do 22 para estes colectivos vulnerables e despois 670.000 4 cepas da gripe para o resto dos grupos que non son os máis vulnerables pero son objetivo nas campañas de vacinación da gripe que son nenos entre 6 meses e 5 anos maiores de 60 ata 79 en seral ou persoas que estén en grupos de risco sanitarios embarazadas enfermos crónicos. A campaña anterior tivo unha gran resposta por parte da ciudadanía o objetivo era que se vacinaran os 75% dos maiores de 65 anos e se vacinaron casi os 77% e tamén se imunizaron máis da metade dos nenos entre 6 meses e 5 anos. Aquí non hai datos de comparación porque era o primeiro ano que se abría a campaña a este grupo de idade pero eu creo que esa porcentaje é importante. Recordo ademais que como medidas de fomento da vacinación e máis en paralelo á gratuidade das escolas infantis é necesario que os nenos e nenas que se matriculen teñan a vacinación de acordo con o calendario vacinal infantil da Xunta de Galicia se non hai dúbida esta é unha medida tamén de fomento da necesaria vacinación e tamén acordamos adquirir 55.000 doses da vacina do neumococo que protese frontas complicacións da meningitis ou da neumonía é unha vacina máis potente que ofrece máis memoria que a vacina actual e vai destinada a maiores de 65 anos ou adultos que estén al grupo de risco aquí non hai campaña de vacinación se poden vacinar en calquer momento Olongo Doano Por outro lado se nos centramos en os municipios de la comarca Cedeira exactamente Sanidad ha confirmado que a parcela propuesta por el Ayuntamiento de Cedeira para crear o novo centro de saúde cubre todas as necesidades expuestas e incluso as supera O alcalde de Cedeira Pablo Diego Moreda Gil mantuvo este miércoles unha reunión con o conseller de Sanidad Julio García Comezaña para avanzar en el proyecto del novo centro de salud En el encuentro se corroborou que os terrenos que o Ayuntamiento ha puesto a disposición del Sergas en la zona de la estación de autobuses están moi por encima de as necesidades del plan funcional do futuro edificio por lo que tanto o consellero como o resto de os responsables e técnicos presentes felicitaron ao gobierno de Cedeira por a solución adoptada Según ha explicado Moreda el plan funcional del centro de salud concreta la necesidad de 2.000 metros cuadrados útiles que se van a habilitar en un inmueble de dos plantas El terreno que pone el Ayuntamiento a disposición de la Consellería es una parcela de 2.300 metros cuadrados de superficie bruta que permite darle una planta baja hasta 1.600 metros cuadrados En la reunión participó junto con el consellero el gerente del área sanitaria Ángel Facio y el arquitecto Ángel Monteoliva Por parte del Ayuntamiento y según expuso allí el alcalde la intención del gobierno municipal es dotar a la zona en la que se va a levantar el nuevo centro de salud de un espacio de aparcamiento un proyecto con el que también se mostró satisfecho Julio García Comezaña por lo que contribuirá a facilitar la afluencia a las consultas El alcalde ha señalado que con la construcción de este nuevo inmueble y el traslado del centro de salud Cedeira podrá aprovechar el edificio actual para acoger otros usos en el campo de los servicios sociales Recordó que el Ayuntamiento está a la espera de tener respuestas sobre el proyecto para el centro de día para el tejido asociativo o para otros usos que acuerden en el Pleno Y aprovechando la visita que hará mañana la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera aprovecha el gobierno de Narón junto con la EF para emplazarla a una reunión tras excluir a los empresarios de Narón de las nuevas ayudas por la transición justa La alcaldesa de Narón Marían Ferreiro y el edil de promoción económica David Pita se reunieron en la tarde de ayer en el Ayuntamiento con el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra Ángel Torreiro y Nonito Aneiros vocal de la citada entidad con el objetivo de analizar las acciones a llevar a cabo tras la confirmación de la exclusión del sector empresarial de la ciudad de las ayudas de transición justa Los representantes del gobierno local y del sector empresarial coincidieron en calificar de injusta una situación que les afecta directamente y les sitúa en una posición de clara desventaja con respecto a otros ayuntamientos de la zona también afectados como Narón por el anuncio del cierre de la térmica pontesa En el transcurso del encuentro los políticos locales y los empresarios acordaron invitar a una reunión en el ayuntamiento a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera aprovechando la visita que hará mañana la ciudad La finalidad del encuentro es abordar este grave problema que afecta a los empresarios locales y urgir que se revierta esta situación para ofrecer al sector un trato igualitario Asimismo tal y como han explicado se solicitará una nueva entrevista con el delegado del gobierno de Galicia José Miñones con el fin de abordar también esta situación de exclusión de las ayudas después de que el año pasado se indicara que Narón podría optar a las nuevas líneas de ayudas que se habilitaran Una tercera reunión será la que se requiera con el consellero de Industria Francisco Conde para trasladarle la importancia de esta problemática y al tiempo analizar la viabilidad de que el sector empresarial de Narón pueda acogerse a algún tipo de ayuda autonómica Mientras el Ayuntamiento de Neda ha conseguido el visto bueno por parte de la Diputación de Acoruña por el modificado de proyectos de varias obras El Pleno de la Diputación Provincial de Acoruña ha aprobado en su última sesión celebrada en febrero los procesos modificados de las obras de acondicionamiento de varios caminos y pistas municipales presentados por el Ayuntamiento de Neda Un trámite necesario para que la Administración saque de nuevo a contratación las obras tras dos procesos fallidos que quedaron desiertos al no presentarse en ninguna empresa Para dar solución a esta situación el Ayuntamiento aumentaba el presupuesto de las intervenciones en unos 75.000 euros elevando así la partida conjunta más allá de los 208.000 euros Este incremento será asumido íntegramente por la Administración local que complementará así la inversión provincial ya que las obras se financiaban inicialmente con los fondos posplus de la Diputación y era imprescindible contar con el visto bueno para poder volver a licitar estas intervenciones Por ello el Ayuntamiento de Neda prevé sacar a contratación de inmediato los trabajos de aglomerado que se llevarán a cabo en el camino de Murallón en el camino de Arda y también en el camino de Cruz do Pouso y Fontevela La alternancia de nubes con otros cielos un poco más soleados y las bajas temperaturas serán la nota predominante de las próximas jornadas aunque con la llegada del domingo vuelven las precipitaciones y estas se quedarán la próxima semana La alternancia de nubes y claros y las bajas temperaturas serán las protagonistas de esta semana mientras que los chubascos no llegarán hasta el domingo por lo que mañana viernes comenzará a empeorar levemente el mapa meteorológico tendremos una alternancia de cielos nublados con otros más claros pero con la llegada del sábado destacará de nuevo el sol a lo largo de todo el día pasamos al domingo una jornada en la que vuelve a empeorar ya que las nubes serán la nota predominante y que terminarán desembocando en precipitaciones cuya probabilidad será del 45% y será a partir de este momento cuando las lluvias continúen tanto a comienzos como a mediados de la próxima semana si nos centramos en las temperaturas serán muy bajas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con valores que en general se mantendrán con pocos cambios en concreto mañana viernes las mínimas tan solo alcanzarán un grado mientras que las máximas se situarán en los 15 valores que comenzarán a ascender levemente en las próximas jornadas a continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas desde jueves 2 de marzo trabajadores de Navantia Ferrol y Ángel Mato coinciden en la necesidad de la modernización del astillero y por ello reclaman el dique seco y más personal declaraciones realizadas tras la movilización convocada esta mañana por los trabajadores del astillero de Ferrol el partido popular denuncia que Mato ha perdido tres oportunidades para mejorar caminos en el rural a través de subvenciones de Agader asimismo desvelan que también ha quedado desierto el segundo concurso de cortos contra la violencia de género por parte de promoción tras su visita por esteiro Ferrol en común ha notado una falta de mantenimiento en los servicios y la necesidad de dotar de más aparcamiento y de un centro cívico en el barrio Terminamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales o en el canal a la carta de Youtube Nosotros nos despedimos pero volvemos mañana viernes con toda la información de Ferrol y Comarca que pasen una feliz noche les esperamos mañana ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.